Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los estudiantes que siguen el programa de toma nota y que es el tema de las becas. Este año se implementó una nueva beca, la beca de ayuda alimentaria y quienes serán los beneficiarios durante los próximos tres meses ya están siendo informados. Por otro lado, otra beca que desde hace años se implementó en la universidad es la beca de incentivo académico, pero este año la convocatoria aún sigue suspendida desde el inicio de la pandemia. Pero sí te podemos contar que hoy se encuentra abierta la convocatoria para el relanzamiento de la beca de experiencia laboral, que esta vez tiene una nueva modalidad que es la virtualidad. Si ya presentaste tus papeles a principio de año, porque esta beca fue presentada a principio de año, debes presentarlo nuevamente porque esta es una nueva convocatoria con una nueva modalidad. Los requisitos básicamente son ser alumno regular y tener aprobado al menos el 25% de las materias correspondientes al plan de estudio de la carrera que estás cursando. Para quienes no saben, la beca de experiencia laboral lo que busca es permitir que los estudiantes tengan sus primeras experiencias en algún área universitaria afín a la carrera que están cursando. Esta vez, como sabemos, no se puede asistir a las aulas, la presencialidad aún no está permitida y por ello todas las experiencias y la labor que los estudiantes pueden realizar para la universidad será íntegramente de manera virtual. Asimismo, la inscripción también es de manera online. Lo que deben hacer, antes que nada, es completar el formulario a través de la página de becas.aular.edu.ar. Luego deben enviar un correo al mail de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, que es quien brinda esta beca, que su correo es becas.aular.gmail.com. Allí deben enviar una foto o un scan del DNI, el certificado negativo de ANSES, el certificado de alumno regular y su historial académico. Si están interesados, deben saber que la beca, la convocatoria, se encuentra abierta hasta el 28 de mayo. Estén atentos, si tienen alguna duda, pueden seguir y consultar las redes de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles en su Facebook e Instagram y, por supuesto, animarse, inscribirse y tener su primera experiencia laboral en la ULAR.